Cuando no lo esperaba, luego cambió con su dulce mirada No te sentí, cuando lo vi, no puedo expresarlo en palabras Pero en mi tiempo marcó nuestras vidas, pues hay imágenes como el de esos días Aunque sin él no sé vivir, no quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar, dame esperanzas para luchar Dios, dame fuerza que alguna señal Eres aquel con quien tanto soñaba, el sediento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta, más que sus besos y su mirada Eres aquel con quien tanto soñaba, el sediento bajo mis alas Que siempre me acompaña, no hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Apareció y me perdí entre sus brazos, entre el corazón Y algo lo toque conmigo, como les está ganando Y algo lo toque conmigo, como les está ganando Y algo lo toque conmigo, como les está ganando Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las letras, la saliva está inspirando Sigan poniéndome pelos, sigan buscándome yo Sigan poniéndome pelos, sigan護 y nos voy a lograr Son ovarios de playa larga Ya estamos Dice que viene la quefa Y como estoy temblando No sé de quién serán cepas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Por lo que yo soy el señor de los cielos El que me puso en el puesto Me quitarán del medio Es un diosiste lo opuesto La señora está rimpando Y me voy cuando yo quiero Puedes que empecie más Si saben que van a guiarme ¿Para qué se meten conmigo? Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a volar Sigan moviendo las piernas La saliva están girando Sigan poniéndome perros Sigan buscándome el trago No sé de ellos Sigan los ovarios del trago Y el norte